En los eventos que forjan la historia de nuestra región, Camarillo está siempre presente. ¡Qué bonito es lo bonito, amigas, amigos! Vean ustedes esta nueva unidad que entra en funciones aquí en nuestro querido Santana Pacueco, una nueva ambulancia de emergencias médicas de Santana Pacueco. Un vehículo, amigas, amigos, pues completamente nuevo, un vehículo funcional, adecuado, acorde para llevar a cabo todos aquellos requerimientos que sean necesarios en caso de que se requiera el auxilio, la prestación de apoyo por parte de esta gran organización social que son y que forma parte, de emergencias médicas de Santana Pacueco. Y pues hoy, hoy, su titular, nuestro buen amigo, Manuelito Guzmán, pues de fiesta, de fiesta por esta situación. Vamos a observar un poco en la entrevista que le realiza nuestro compañero, Memo López Zuniga. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está, Manuelito? Pues felicitarlo. Poca gente como usted, eh, poca gente. Creo que son muy poquititos los que, pues, prestan este auxilio, este apoyo, sin recibir nada a cambio. Sí, Lick, mira, esto lo estamos haciendo por una iniciativa propia, como lo dije hace rato, y sin ningún lucro. Lo estamos haciendo, ahora sí que, por bien de la ciudadanía, por Pénjamo, por Santana, y quien lo necesite, Lick. Igual, lo vuelvo a repetir, las emergencias no tienen, el servicio de nosotros no tiene ningún costo. Este, si algún día se llegara a presentar que alguien necesite un traslado fuera, vemos la situación económica también, gente que sea bajo recursos, la vamos a apoyar con todo gusto. Es la indicación que tiene mi personal de siempre servir a nuestra comunidad y a quien lo necesite, Lick. Pues, vuelvo a reiterarlo, Manuelito, es usted un héroe sin capa. Así, así de sencilla la, la identificación que, que se le puede aplicar, eh, por toda esta, esta labor social que usted realiza. Un héroe sin capa. Que Dios lo bendiga. Gracias, Lick. Y seguimos echándole para adelante.